Así como en el resto de la península, en Yucatán hubo importantes asentamientos de la cultura maya que se cree habitó la zona desde la época del hombre del Holtún, 8.000 años antes de Cristo, y dejó un importante patrimonio cultural, material e inmaterial que caracteriza al Estado y de la cual toma el nombre de Tierra del Mayab. La majestuosidad de estas ciudades se puede apreciar hasta hoy en los restos arqueológicos que sobresalen entre la vegetación, ostentando trazos geométricos y figuras que siguen siendo prueba del sorprendente desarrollo intelectual y artístico de esta civilización. Grandes centros urbanos poblaron el antiguo territorio, y aunque cada ciudad tenía su propia forma de gobierno y fuerza militar, también hubo alianzas entre las principales ciudades con el fin de consolidar un dominio comercial y político. Las ciudades de la región lograron sobrevivir después de la caída de la zona maya central, y algunas aún estaban habitadas al arribo de los españoles. Dos décadas después de la llegada de los conquistadores españoles a México, se consuma la conquista de Yucatán a cargo de Francisco de Montejo, el adelantado. Es a partir de esta época que la fisonomía del Estado empieza a tomar los rasgos de la arquitectura colonial, con el surgimiento de la gran actividad de evangelización de los colonizadores para convertir a los mayas al cristianismo. Parte de esta tarea del clero español fue enseñar a los mayas a escribir su propia lengua, haciendo uso de las letras del alfabeto castellano. El resultado de ello quedó plasmado en los varios libros del Chilam Balam, término que puede traducirse como el libro del adivino de las cosas ocultas. Su contenido comprende aspectos de la cosmología, astronomía, cronología y, en general, todo lo relativo a la historia del pueblo maya de Yucatán.